no cobramos un solo peso Mario Cázares pelearía gratis contra Canelo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy vamos a hablar de un tema que no tiene fin sobre la posibilidad de una pelea entre Mario Cázares contra Canelo pero ahora lo que nos sorprendió son las declaraciones del representante y manager de Mario Cázares así es, esta vez Mario Cázares no fue quien hizo las declaraciones polémicas sino su manager y representante quien mandó un reto a Canelo diciéndole lo siguiente Mario Cázares pelearía gratis contra Canelo si no me creen, aquí les dejo el video voy a mandar un reto al Canelo Álvarez si quiere pelear en México, hacemos la pelea no cobramos un solo peso bueno ya ha visto este video díganme en qué opinan al respecto de estas declaraciones como sabemos Mario Cázares venció a Canelo en amateur y después de vencer a Julio César Chávez Jr. como profesional no se ha cansado de buscar pelea contra Saúl Canelo Álvarez donde un 90% de los fanáticos del boxeo afirma que es una pelea donde Mario busca solamente una buena bolsa y mucho dinero pero ahora con estas declaraciones me ha dejado pensando si en realidad Mario solo quiere vencerlo y demostrar que es mejor boxeador que Canelo o también que solo fueron unos comentarios irrazonables del representante de Mario Cázares quien busca una pelea desesperadamente contra Canelo y que haría lo que sea por llegar a un acuerdo con él y que sea esta pelea pero en cualquier caso las cosas ya están dichas Mario Cázares y su equipo están aferrados queriendo obtener esta pelea tienen mucho tiempo pidiéndola aquí les dejo tan solo una recopilación de algunos mensajes que le ha mandado Mario Cázares a Canelo en este tiempo que venció al Junior y que ha estado buscando esta pelea y solamente son algunos y se los dejo aquí en este clip Vamos por el Canelo, Canelo es el siguiente ya le gané una vez, lo dejé llorando y ahora lo voy a dejar dormido arriba del rin porque voy a llegar yo a demostrar realmente quien es Canelo Álvarez a Canelo Álvarez le vamos a tumbar todas las pecas van a quedar regadas en el rin, va a salir el reinoso, las va a recoger y en un bar y hey Canelo te voy a dejar llorando y tumbar todas las pecas, van a quedar regadas en el rin y ahí el reinoso las va a recoger con un recogedor Bueno ya viendo este video quiero darle mi punto de vista acerca de todo esto y mi opinión esta es una pelea que veo muy difícil de darse hasta que Mario no empiece a pelear con boxeadores de nombre y vencerlos no veo como llega a pelear contra Canelo ni aunque lo haga de manera gratuita porque digo esto, Canelo está en busca de retos y Mario Cázares no es un reto ahorita para el boxeador de Guadalajara tal vez en un año o dos pero va a ser un reto hasta que Mario Cázares empiece a pelear con peleadores de nombre y vencerlos apenas así, Canelo voltearía a verlo y no pidiendo peleas gratuitas pero, ustedes que opinan al respecto de las declaraciones del manager de Mario Cázares como es costumbre déjenos sus pensamientos aquí en los comentarios sobre esta pregunta que les estoy haciendo una vez ya dejados, les quiero hacer otra pregunta que opinan de las mismas declaraciones de Mario Cázares en el transcurso de todo este tiempo que ha buscado una pelea contra Canelo que opinan al respecto de ellas déjenos aquí abajo en los comentarios todos sus pensamientos acerca de estas dos preguntas que les hice y sobre esta pelea los estaremos leyendo todos bueno pues con esto finalizo este podcast el día de hoy nos vemos en la próxima adiós Chau! 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 Chau!